¿Qué es la ley de servicios sociales? De tal forma que cualquier ciudadano, ante la negativa de una petición que se haga a la Administración, puede reclamar su derecho porque le ampara esta ley. Se han descentralizado las competencias para poner como una puerta de entrada principal en los ayuntamientos, aunque también se trabajará con los cabildos canarios. Y algo muy importante, la ficha financiera. Por primera vez en la historia tiene una norma de estas características, una ficha financiera que pone de manifiesto, junto con la aportación de ayuntamientos y cabildos y el propio gobierno, mil millones de euros, que esa es una cantidad muy importante, para atender sobre todo el catálogo de servicios que planifican los ayuntamientos y los cabildos en cooperación con el gobierno. Y además para atender como un derecho a todos los ciudadanos, especialmente a los que son más vulnerables en el ámbito social. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de haber participado en la aprobación de la ley y creo que a partir de ahora Canarias avanza en una dirección hacia la cohesión social, la cohesión territorial y el atendimiento a las personas más pobres, más desasistidas, más vulnerables y que más requieren el apoyo institucional.